¡Aquí le dejamos de más! ¡Aquí le dejamos de más! ¡Eso sí es de su ingenio! ¡Eso es un gran que sí es de Dios! ¡Eso no lo cae lo mejor! ¡Eso no lo cae lo mejor! Estudiantes de Unicauca marcharon en Popayán. Hasta el mediodía todo transcurría en absoluta calma. Sindicatos de agremiaciones también salieron a apoyar a los estudiantes. Desde hoy, 160 estudiantes marchando se dirigen a Bogotá, en lo que han denominado los caminantes del macizo. Buscan que el gobierno nacional los atienda para hablar sobre la universidad pública. Los caminantes del macizo, como se han denominado, van hacia la ciudad de Bogotá. Aproximadamente van 160 estudiantes y dos docentes de secundaria que han decidido sumarse también a esta movilización de una manera pacífica. Es otro mecanismo por el cual los estudiantes han decidido defender la educación. La idea es que puedan llegar a la ciudad de Bogotá con otras universidades que también han tomado esta misma alternativa y que ya se encuentran en la ciudad de Bogotá. Avanza la construcción del paradero con espacio público en sector colegio Las Franciscanas, una obra más de movilidad futura y alcaldía de Popayán. Gallinas ponedoras fueron entregadas a campesinos en el municipio de Piendamó. Informe de inteligencia policial dan cuenta que indígenas estarían tratando de adelantar concentraciones en sector de Monterilla el próximo 23 de noviembre por espacio de cinco días. El próximo lunes, alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, lanzará el programa Píntala sin Pólvora, campaña que busca generar conciencia y evitar el uso de pólvora en estas festividades que se avecinan. 300 sudaderas para los adultos mayores entregó a alcaldía de Popayán en la comuna 7 de esta capital.